El cantante José José tiene un mejor semblante que en semanas anteriores. Foto tomada de la web. El cantante José José abandonó el hospital de rehabilitación donde había sido internado por su grave estado de salud y ahora se recupera en casa de su hija Sarita. De acuerdo a Grupo Fórmula, en el programa de «Suelta la sopa» se reveló esta noticia y además difundió un vídeo del cantante en casa de su hija, donde se ve a «el príncipe de la canción» con un mejor aspecto que el que había tenido los últimos meses. El cantante también estaba con su esposa Sarita, a quien también aparece en la grabación, lo cual podría desmentir los rumores de que estaban separados a UC. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!